Hoy vamos a hablar de María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, mejor conocida como Teresa Carreño, una caraqueña nacida en 1853 que va a fallecer en Nueva York en 1917, una caraqueña que vivió 64 años de una vida de una intensidad muy pocas veces registrada en la historia de Venezuela. ¡Gracias por ver el video!